Tremendo revuelo causó el actor Eugenio Derbez luego de celebrar el triunfo de la selección mexicana de una manera muy peculiar. El protagonista de la película Instructions Not Included se coló en una transmisión en vivo y empezó a hacer chistes y platicar con los comentaristas de la cadena Telemundo. La broma no fue del agrado de todos y un agente de seguridad terminó sacándolo de lugar en contra de su voluntad. Ante los hechos, su hija, la actriz Eislin Derbez, expresó su sentir en las redes sociales. Bueno, pues ustedes ya saben que mi papá se caracteriza por hacer sus desmadres en los mundiales, siempre lo quieren meter a la cárcel y de hecho creo que en Japón sí lo metieron. Esta vez no fue la excepción, así celebró su Día del Padre, dijo la guapa ojiverde a través de sus Insta Stories. Suscríbete a nuestro boletín según informó Eugenio en su cuenta de Twitter, los de seguridad no entienden bromas. Si nos han estado siguiendo a mi hijo, Badir y a mí en redes sociales, saben que hemos estado haciendo retos en Rusia. Este fue antes del partido de México. Empezó divertido pero terminó mal, los de seguridad no entienden bromas, tuiteó el pasado 17 de junio, empezamos con cosas muy bobas y luego fueron subiendo de tono, al final cumplimos todos los retos, a pesar de todos los contratiempos. ¡Gracias!